Nos vamos a ir hasta el sur de la provincia de Mendoza, a generar al lugar más precisamente, porque cada vez que termina una de las rifas, o la rifa del Sport Club Pacífico, inmediatamente comienza otra, y entonces queremos compartir esa felicidad de este éxito que se prolonga en el tiempo, producto evidentemente de un compromiso, una responsabilidad, una seriedad de la organización que nace desde las entrañas del Sport Club Pacífico, cumpliendo cada vez que suceden estas cosas, y que se levanta el teléfono sobre el final de los sorteos y se avisa al ganador de la Casa Quincho con pileta, que es un premio fantástico que entrega cada cuatro meses, es cada cuatro años, cada una vez al año, el Sport Club Pacífico lo hace cada cuatro meses, impresionante, y ya arrancó la número 42, 42, esto, insisto, habla de una continuidad, de una confianza que se va ampliando, evidentemente, en los últimos días cuando anunciamos justamente esto, que el Sport Club Pacífico había ya lanzado, primero ha entregado el último premio, el mayor, de la rifa 41, y estaba arrancando la 42, gente aquí, del Gran Mendoza, que empieza a interiorizarse, a ver de qué se trata, y vamos, y qué queremos comprar, y de esto se trata, esta es realmente la idea, y el compromiso que tiene el Sport Club Pacífico. Lo tenemos al presidente Héctor Moncada, allí en línea, para saludarlo. Héctor, ¿cómo estás? Tanto tiempo, buenas tardes, o noches ya. Bueno, buenas tardes, Juan, buenas tardes para vos, para toda tu mesa, y para la audiencia de la provincia, que ahora nos está escuchando. Bueno. Muchas gracias por llamar, por acordarse de nosotros. No, por favor. Bueno, se viene la número 42, la 41, que fue un éxito también, que veíamos a través de las redes sociales, ese vivo, ese momento tan lindo y tan especial, siempre hay uno más emotivo que otro, ¿verdad? En este aspecto, uno lo percibe, este, lo percibe cuando la otra persona atiende el teléfono, esto es una cuestión natural, pero no deja de ser emotivo, evidentemente. Y ahora se viene una 42 que tiene, bueno, más premios que la 41, porque lo que estaba observando, que ahora aparece nuevamente microondas, televisores, etcétera, etcétera, efectivo. Sí, sí, por ahí la idea, Juan, es ir creciendo, como va creciendo la risa, tratar de nosotros ir acompañando, realmente es un gusto para nosotros poder ir, entregar la cantidad de premios que se entregan, y bueno, siempre está la disyuntiva, eso es el dinero, o el televisor, y bueno, nosotros siempre tenemos presente que cuando, cuando hay algo que queda para siempre en la casa, como un microondas, un televisor, siempre es motivo de echarla en favor de la institución, por eso es que vamos siempre tratando de poner algún premio que quede en la memoria. Sí. De todo aquel que se lo puedo ganar, ¿no? Mirá, vos sabés que es tan cierto lo que decís, porque mi primer televisor color que tuve, mirá vos, yo lo traigo a colación esto, y tiene que ver con una institución deportiva, me invitaron a una cena, que hasta me dio vergüenza realmente, pero me invitaron a una cena de gimnasia y grima de Jujuy, yo había ido a descubrir un evento allí al norte del país, el lanzamiento de gente de San Rafael, por el tema del pentatlón, te estoy hablando, creo que fue en el año 92, era que ha pasado el tiempo, con la idea de llevar el pentatlón a Jujuy, y ahí estuvimos tres o cuatro días haciendo una cobertura, y el último día nos invita el presidente de Atola, los periodistas, y una comitiva que había ido desde Mendoza, de San Rafael, organizadora del evento, nos invitan a una cena, muy grande, una cena muy grande de gimnasia y grima de Jujuy, y a todos nos entregaron un número, y en el momento todos dijimos, pero nosotros no somos parte, no, 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 ustedes son nuestros invitados, y participan en la misma, con la misma posibilidad que el resto, bla, 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 y me traje un televisor color, el primero que tuve en mi vida, un 14 pulgadas, no lo podía creer, y me ha quedado, fíjate vos, lo que decís vos, justamente, que el carro de mercadería sirve mucho, sobre todo en los tiempos que vivimos, que vivimos, que es muy difícil, que estamos todos complicados, y es, la verdad que es muy bueno, lo que pasó en la rifa anterior, pero también es cierto eso, que decís vos, te queda el televisor, la heladera, o lo que fuera, en el recuerdo, y es un boca a boca que además contagia también, y que anima a los otros. Sí, nosotros, o sea, nosotros nos han entregado más de 50 autos, cero kilómetros, sí, muchos más, y bueno, cuando uno se baja en algún lado, siempre alguien te recuerda, en el 90 me gané un auto, en el 93, porque bueno, me la viene luchando más de 30 años, y bueno, y por eso es que decimos que esas cosas que son materiales, quedan para toda la vida, por supuesto que el dinero es importante, que todo eso, pero bueno, tenemos que marcar presidencia, y nos parece que eso es una buena medida, ¿no? Totalmente, y es un número que parece tan sencillo, 42, pero es todo ahí que es un laburo de años, años y años, ¿no?, para sostenerlo, y aún atravesando épocas de crisis como la actual, además no tenemos que ir tan lejos, es decir, no nos acordamos en el año 2000 y pico, no, no, ahora, en momentos de crisis, y está vigente, con compromiso de ambas partes, de la organización, y de quienes adquieren el número para cumplir con el pago también. Sí, por supuesto, y también tratamos siempre de hacer un número que sea accesible, porque esa es la idea, ¿no es cierto?, lo que pasa es que este país es tan complejo, pero la idea siempre fue que el número, tuviese una cifra o una suma que fuera insignificante para la familia, y en esa lucha y en esa pelea estamos cada vez que le vamos a poner el precio a nuestra rifa, ¿no?, porque la idea es esa, que el comprador no la sienta, no le duele al bolsillo, y bueno, entonces siempre la apuesta está en cobrar menos y vender más número, entonces, bueno, hacemos todo lo que está a nuestro alcance para poder lograrlo, ¿no? Está muy bien. ¿Cómo viene el predio, cambiando el tema y dejando eso con el tema de las horas y todo eso, ¿cómo viene Héctor? El predio, excelente, o sea, hemos casi prácticamente concluido, ahora estamos tratando de realizar unas tribunas chiquitas, así algo de dos metros de largo por dos escalones de alto, para que las familias lo puedan mover a donde más crean convenientes, estamos tratando de hacer una, para que se sienten unas 500, 600 personas, porque ese es el reclamo que tenemos hoy, ¿no es cierto?, porque bueno, si no, ya hay muchos que lo reconocen acá, entonces llega cada uno con su sillón y todo eso, porque no tiene esa chance, así que bueno, estamos laburando en tratar de hacer unas tribunitas súper livianas, súper fácil de poder moverlas para que las familias puedan ir y poder ver a sus hijos, por supuesto, hemos soñado un predio fantástico, hemos terminado de iluminar dos canchas y ahora, en la semana que viene vamos a terminar las cinco, cinco canchas iluminadas, es un predio realmente importante para nosotros el esfuerzo, el esfuerzo de la gente de nuestro departamento y también la de afuera, el departamento que nos acompaña en cada rifa ha sido impresionante. Sí, 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 tengo entendido que se está vendiendo muy bien en Neuquén, ahí en el otro... Sí, sí, en el sur se vende bien porque hay muchos albarenses, no me acuerdo en qué rifa, no sé si fue la cuarta o la quinta, también tuvimos suerte de que tocara allá, y ojalá y pongamos la suerte de que algún día toque a alguno en la capital de Nocina, porque eso nos va a permitir también seguir creciendo, porque realmente lo que entregamos, Juan, es maravilloso. Es hermoso, hermoso, pero hermoso. De ese casa quincho, porque le ponemos casa quincho, porque arrancamos con un quincho, pero es una casa de 90 metros, con piletas, con chorrasqueras. Es hermosísimo. Sí, sí, sí. Y bueno, nos encantaría que en algún momento también pudiésemos tener la fortuna de que nos pudiese tocar ahí en Mendoza. Algún canabarra aquí. Y nosotros también sabemos que este es el camino, Pacífico no tiene otro camino para ser un equipo de otra categoría que no sea de poder tener un ingreso que nos permita afrontar un torneo de otra naturaleza. Es que a mí me parece tan, Héctor, me parece tan, porque viste que hay en muchos clubes, y por una cuestión natural y también de convocatoria, que tienen la posibilidad de sumar cinco mil, seis mil, siete mil socios, diez mil socios. Acá en Mendoza no hay, hoy todavía no tenemos muchos clubes de fútbol, hablo o no, porque después tenemos el club Mendoza de Regata, que tiene noventa mil socios, etcétera, es otra infraestructura, es otra historia. Pero digo, a nivel fútbol, bueno, estamos ahí con algunos clubes entre los siete, ocho mil, los de mayor convocatoria, pero no superamos. Y después el resto se las arregla con trescientos socios, quinientos socios, mil, con mucho cariño en algunos casos. Y esto que están haciendo ustedes, es una manera de tener una masa societaria sostenida y permanente también, más allá de que una parte se reinverte en premios, esto está más que claro, pero es una manera de tener una masa societaria con continuidad en el tiempo, ¿no? Sí, por supuesto. Yo esta mañana tuve la suerte de charlar un minuto con un gran amigo que tengo ahí en Mendoza, que es José Pepe Michelli, y bueno, yo le manifestaba que cuando voy a las canchas, uno ve y toma el termómetro de la gente que va, entonces te parece que nunca vas a poder competir con San Martín, con un gran ante, parece que nunca vas a poder competir, porque los tipos te meten seis, siete mil personas, y bueno, nosotros tenemos que estar vendiendo números, eso es lo que a uno por ahí lo hace pensar y repensar las cosas, pero el único camino que nosotros tenemos es este, hoy estamos vendiendo cuatro mil y pico números, uno hace la cuenta, cuatro mil personas te traen dos mil quinientos pesos por mes al club, por supuesto que algunos vienen por colaborar, otros por sacarse la casa, y bueno, y vamos sumando todo eso, pero es la única chance que nosotros podemos tener para en algún momento poder llegar a competir con estos equipos que he nombrado, que son de otra categoría, y algún San Rafaelino y esas cosas, no tenemos otra chance, porque después vamos a la taquilla y no vamos a vender nunca más de mil doscientas, mil trescientas, mil quinientos de entradas, porque nos pasó en el 2012 que teníamos un equipo que arrasaba, y cuando íbamos a la taquilla había mil cien, mil doscientas, y no pasamos ahí, porque bueno, somos cuarenta mil habitantes, y bueno, la cuenta te da, y es así, entonces nosotros sabemos que el camino es este, no tenemos otro, las inversiones han ido en otros caminos, pensando en fortalecernos como institución, y que en el día que podamos ir a otra categoría, tengamos todo lo que un club necesita para ser de continuada, ¿no es cierto? Totalmente, totalmente. Bueno, Héctor, como siempre te digo, es un gusto escuchar y estar en contacto con ustedes, aunque sea así a la distancia, siempre es un placer, me encanta acompañarlos, y a todo el departamento en realidad, de General Alvear, puntualmente el caso con ustedes, porque hay un vínculo ahí especial, y esto de la rifa también amerita que uno les extienda la mano para dar a conocer esto, porque es el esfuerzo de un grupo de dirigentes, encolumnados detrás de un proyecto que es una institución, con todo lo que cuesta hoy sostener una institución, porque también el predio requiere, es muy bonito tener el predio, cuatro canchas, cinco canchas, iluminación, pero después hay que pagar los servicios, hay que pagar la seguridad, porque el predio no lo dejan solo al predio de noche, ¿no? No, por supuesto, compramos una casa que está pegada al predio, un casero, o sea, hay un montón de gastos, hoy el predio gasta más electricidad que el club, así como lo que estás diciendo, es totalmente acertado, y es lógico, y bueno, eso es lo que estamos trabajando para poder seguir creciendo, y te vuelvo a repetir, en algún momento, yo estoy seguro, porque esto es como la fruta, se va madurando, en algún momento vamos a ser de otra categoría, y nos estamos preparando para eso, ¿no? Totalmente. Y bueno, ojalá que llegue pronto, y que podamos estar a la altura de lo que va a venir. Así que bueno, para ustedes, mandarle un abrazo. Un abrazo. La invitación, siempre que el día que quieran venir por el verlo, vamos a estar esperando con los brazos abiertos, así que... Lo sé. ...cuando ustedes necesiten descansar dos o tres días, se dan una vuelta por allá. Muy bien, muchas gracias Héctor, un cariño gigante, y gracias. Están invitados. Gracias, gracias, muy amable, como siempre. Que alguien vienes. Chao querido, hasta luego. Bueno, Héctor Moncada, el presidente del Sport Club Basis, fantástico, es fantástico, es una masa societaria, estamos hablando, tal vez lo dijo el presidente. Hoy, cuatro mil boletos o bonos de rifa, que se pagan cuatro cuotas a dos mil quinientos, es un ingreso de diez millones de pesos al club, por mes, diez millones de pesos. Por supuesto que hay una parte que se reinvierte para los premios, una cuestión lógica, se está construyendo una casa, quincho con pileta, que tiene el costo, pero estamos hablando que se la rebuscan para tener ingresos y para crecer institucionalmente, con un predio fantástico, predio que hoy le demanda un costo superior a lo que tienen en el propio club. Entonces, bueno, tienen que reoblar y esto no para, es una máquina que no para, como lo dijo el propio presidente, estamos tratando de que esta fruta madura y en algún momento que nos encuentre la posibilidad de llegar al torneo federal a tener la estructura y la espalda necesaria para poder afrontarlo, no para salir de paseo y que en un año tenés que volver y te destruye cuatro o cinco temporadas o una década. Así que me parece un laburo fabuloso. De este como el de Pacífico, hay en muchos clubes de la provincia que están haciendo un esfuerzo descomunal, no solamente para sostener al club, sino para mejorar, para agrandar, para crecer estructuralmente, institucionalmente y deportivamente. Y hay que acompañarlos, porque si no nos cerramos, también hay una responsabilidad nuestra, nos cerramos, acá es muy bonito, no se sienta hablar, y lo más fácil es hablar de Godicruz, de Independiente, San Martín, de Gimnasia, Maipú, Huracán, y parece que se termina el mundo, ¿no? Hay muchas instituciones que están haciendo un laburo descomunal y en algunos casos, mejor que algunas de las que nos están representando hoy en el nivel nacional, pero no tienen prensa. Bueno, estamos para eso nosotros.